Hoy Nuestra amistad por siempre Hoy Tantas sonrisas recordar Los que se han ido Vivirán dentro de mí Para ellos es mi canto Amigos para siempre cantaremos a una voz Reviviremos cada día la ilusión Cuando estés lejos de allá a mi corazón Amigos para siempre Amigo mío donde estés allí estaré Por los caminos de la vida soñaré Cuando volvamos a estar juntos otra vez Amigos para siempre Hoy Elevaremos nuestra voz Unidos en un Cuanto nuevo de hermana Es nuestra amistad eterna Amigos para siempre Hoy cantaremos a una voz Hoy cantaremos a una voz Reviviremos cada día la ilusión Cuando estés lejos de allá a mi corazón Amigos para siempre Amigos para siempre Ven Sí, amigo mío, yo estaré En los momentos de tristeza y soledad Y también en la alegría Amigos, para siempre cantaremos un amor Deberíamos que venir a la ilusión Cuando estés lejos, te hallará mi corazón Amigos, para siempre Amigo mío, cuando estés ahí estaré Por los caminos de la vida soñaré Cuando volvamos a estar juntos otra vez Amigos, para siempre Amigos, para siempre cantaremos un amor Reviviremos cada día la ilusión Cuando estés lejos, te hallará mi corazón Amigos, para siempre Amigos, para siempre Amigos, para siempre Amigos, para siempre Amigos, para sempre Amigos, para siempre